Hola, hola espaltanos y espaltanitas, estamos en Pokémon Iberia, vamos a continuar el peramingo En concreto estamos en Barcelona, en mi tierra, donde hay muchos catalanes, obviamente, pero claro, estamos en Barcelona Aunque también hay muchas otras cosas, chicos, chiquettes, eh Bueno, vamos a ver con torrente, vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos para allá Bueno, figura, voy a ponerte un poco al tanto de la situación, la ciudad de Barcelona atraviesa un periodo jodido de cojones Una organización llamada Equipim Parapla ha dividido la sociedad, ¿a qué se dedican? Pretenden separar Barcelona de Iberia acabando una gran zanja y parece que les va bien la cosa También han manipulado a la mitad de la población de esta ciudad para que, no veo, no veo, un momento Ahora, para que odien a Iberia y todo lo relacionado con ella Bueno, aquí también tendríamos que hablar de Iberia en general, que también les tiene un poquito de tirria a los catalanes, ¿sabes? Y eso tampoco está bien, porque no todos los catalanes somos iguales Vamos a decir Así que si alguno se pone borde contigo tendrás que contener la tentación de darles dos tortazos No arreglaríamos nada El Equipim Parapla se ha hecho con un Pokémon de la leche Mis fuentes me dicen que lo tienen encerrado en un almacén secreto Para poder llegar a este Pokémon lo mejor sería interrogar a tres reclutas que patrullen la ciudad en busca de disidentes El primero se encuentra en el Parkway, muy bien Plaza España Por el puerto Vale, vale, vale Sí, sí, tocándote los cojones Y lo digo así ya, así Placa Bueno, os recuerdo el tema de los motes mientras vamos para allá Podéis dejarlos en los comentarios, los elegiré al azar y ya está, no pasa nada Y el juego pues tenéis en la descripción un enlace que os llevará al tuit del creador Y ya está, lo bajáis Es que yo más de ahí pues no sé Bueno, a ver Uy, ¿y esta casa tan rara? Yo no he entrado aquí Buenas, soy el cambiador de sexo Puedo cambiar el sexo del primer Pokémon de tu equipo por el módico precio de 20.000 euros No No Maemia Eh A ver Portplos España Portplos España será esta Hola Estic buscant dissidents de la República ¿En saps d'algú? Deja de hablar polaco Sopla pollas Vamos a hacer dispensi, buena señora ¿No? ¿Quins funs son aquests? Ahora veurás Ah, hay que romperte la cara Pues dile, cojones Electabuzz Voy a hacer un lanzallamas ahí Chispacito Lanzallamas Que estoy que lo quemo todo A ver que hacemos por Barcelona Hace muchísima calor ¿Vale? El ordenador se le nota Y a mí también Así que no sé cuánto voy a grabar Porque de verdad es que me derrito Estoy en plan Me derrito Es mucho calor Y como no puedo tener ventilador encendido Pues me aso Me estoy cociendo en mi jugo En serio Es asqueroso Hace mucho calor Venga Es super efectivo Me da ganas de grabar desde la bañera Pero claro Se me podría caer el ordenador Sería un problema bastante grande Pero Desde ahí se está bien ¿Sabes? ¡Tú guañas! Está bien Tú ganas No me hagas daño Tenemos el Pokémon encerrado En el subterráneo de la ciudad Dentro de un almacén Esta Es una de las tres llaves Que permiten abrir el acceso Por favor No le digas a nadie Que me has vencido Solo estoy en esto Para mantener mi cargo De funcionaria El parkway Que estaba Por ahí arriba ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Mercadona Mercadona No me acuerdo Si estaba En esta zona O en la otra Sí, parkway Parkway No, esa es la que estaba yo ¿Dónde está? Están en la otra zona La, la, la Sagrada familia Debería estar Per arriba El parkway Per honor Aquí está el parkway ¿Dónde estáis? Mamones Mamonsios Para Ahí, ahí Esta con la barretina Vente para Estic ocupada Per què no Te'n vas a casa A veure un got de llet Calentona Venga Com osses parlar-me així Bèstia Lluitem Ah Esto es súper efectivo Oh yeah Jirafari Nunca me acuerdo De qué tipo Es Siniestro Puede ser Siniestro Con algo Yo digo Que sí Aquí no se respeta Nada Venga Un besito A ver Jirafari Tú qué carajo eres Voy a mirar La aplicación Porque es que Siempre se me olvida Me estás Jodiendo el alma Colega Jirafari Ah Normal Psíquico Vale Y a mí ¿Por qué se me ha metido Que era siniestro? Vale Vale Espérate Ah Voy a cambiar Por si acá ¿Será porque tiene el culo negro? Y al tener el culo negro Me parece que sea siniestro No lo sé Siempre se me olvida Oh 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 Suenan las campanas Llorando Ui Ui Ahora No me entero Que vas a sacar Uuuu 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 Que hostia Me ha echado un trono ¿Sabes? Esto me va a hacer pupas Eso me va a hacer pupas Tu guañas Está bien Tu ganas No me hagas daño Tenemos al Pokémon encerrado En el subterráneo de la ciudad Dentro de un almacén Esta es una de las tres llaves Que permiten abrir el acceso Por favor No le digas a nadie Que me has recibido Solo estoy en esto Para mantener mi cargo De funcionario ¿Todos estáis para lo mismo? Pff Malditos Vale Y nos falta En el puerto Me voy a curar No me acuerdo Donde era para curar Aquí es para curar Quita Por cierto ¿Puedo venir una cosa? Pokédex ¿Dónde están los nuevos Pokémon? Me da igual Eh... Pokémon Fuego fantasma Vale Es que cuando le... No le ha golpeado He dicho Uh... ¿Tú de qué tipo eres? Que si... Cúralos Por favor Ay, ay, ay ¡No! What the fuck? Adiós, guapa A ver El puerto de Barcelona Vamos para allá Digo yo Que estará Por la zona de la playa Titi Ay, qué calor Que hace En realidad No tiene ningún sentido Como están colocadas Las cosas Pero bueno ¿Al port? ¿Estará por aquí Al port? Es que no tiene ningún sentido Como están colocadas Las cosas Deja de hablar Así no se lipar La honra Gluta Del equipo Imparable Hasta tindré Pues muy bien Inténtalo Para eso estamos No me pueden dejar Un momento tranquila Siempre hay mensajes En fin ¿Qué hago contigo? Amore Amore mío Es un lanzallamas Que siempre luce Me ha paralizado Hijo de satanás Hijo de satanás Por 80.000 No falles ¿Eh? Me cago en tu estampa ¿Quieres aguantar? ¡Ea! 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 O sea Este está Un poco jodido Pero Veremos A ver ¿Qué tal lo hace Tío? Tía 10 ¿Vamos a usar Garra Humbría ¿O qué? ¡Ja ja! Tú Zúmbale bien Oh Oh yeah A ver Hombre Vamos a cambiarlo Porque es que Está como un poquito En la mierda Entonces vamos a cambiarlo La cuestión Que saco Porque en sí Me va bien Pero este está En la mierda Y además Tiene la velocidad Echa un Carajote Eso que estás ahí Y dices No sé qué hacer Con mi vida Pues eso Es que está El otro Muy jodido Vale Bien Le ha pegado Bien Le ha pegado Bien Tú guañas Que sí Dame la otra Ya ve ¿Se da en el metro ¿O qué? ¿Viste qué dice? ¿Y qué le voy a hacer Si yo nací En el Mediterráneo? ¡Ja ja ja! ¡Lor! ¡Ay, señor! Vamos a hablar Con el señorito ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Pues muy bien Adiós Guapa Vamos a ver con torrente El equipo En parable Has hecho un Pokémon De la leche Encerrado en un almacén Secreto Para poder llegar A este Pokémon A lo mejor sería Que ya lo he hecho ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? O sea ¿Tú no vas a hacer El huevo ¿O qué? Yo no sé Yo no sé Si van a estar En el metro ¿O no? La peña No deja de poner Las citas amarillas Por todas partes Voy a arrancarlos todos Y al que no le guste Lo inflo a hostias Pues muy bien hecho Tú haz lo que quieras Aquí todo el mundo Hace lo que le da la gana Pues tú también No sé quién son esos No soy dibujante Sino historietista Que es la unión Entre dibujante y guionista Oye joven ¿Qué te parecería Echar un combate Mientras llega el metro? No Que no Tú que miras Brétul El ave que llega a Madrid Está en operativo Ahora mismo Debido a una huelga De trabajadores Me suena Que podría ser Ese Crowlight Siempre espera Su dueño Hasta que vuelve Del trabajo Aunque parece Que hoy está tardando Bastante en volver Hace poco Hubo una miniguerra Entre el equipo imparapla Y otra organización Llamada Equipo Naranjito Al final ganaron Los imparaplas Y los naranjitos Tuvieron que huir De la ciudad Y refugiarse En Madrid Los del equipo imparaplan Intensificaron La seguridad En el subterráneo ¿Será por alguna Alerta terrorista O es que esconden algo? Pues Serán aquí ¿No? Digo yo Desde chiquet Me han dicho Que tengo poderes mentales ¿Ves ese tren? Voy a hacer Que se levante Un milímetro De las vías Se ha levantado un poco ¿Lo has visto? Jóete Tío ¿Sabéis que no tengo Ni pa' joler La idea De dónde está Porque si se pone Que es en el subterráneo Digo yo Pues estará en el metro Pero en el metro Dicen que mierda Pa' mi Pa' mi boca Y yo no he visto Nada más Otra cosa Es que pudiéramos Entrar en las vías O algo No tengo Ni pa' joler Y ya tenemos Las tres llaves ¿No? A ver ¿Dónde están las llaves? Qué bonito No sé dónde están las llaves ¿Sabes eso que te rayas? Porque digo El otro no me dice nada No sé dónde carajotes Están ahí Llave secreta Sí, por tres ¿Por dónde carajotes Se irá Pa' allá? No lo sé Es que tío Tú no vas a hacer nada Ni una pista De dónde cojones Tenemos que ir Pues nada Vamos a investigar Barcelona No creo que hagamos Nada más Hoy Porque vamos ¿Viste lo visto? ¿Y este? Yo puedo luchar contra ella Oye Oye Que a lo mejor Ya lo puedo inflar A leche ¿Sabes? Y yo aquí Tan feliz de la vida A ver Que por cierto El cabrito este No sabe ningún ataque Tipo hielo O sea que Es como No me vale Esperar nada Colega Pues nada Aquest gimnasio Es superior Es un gimnasio Catalán Sí Catalán Occidente A ver Perrofrauta Precioso Precioso Es que me va a fastidiar Porque aquí Si tuviera un movimiento De tipo hielo Lo fundo Pero bien fundido Además Bueno Intendremos trabajar Con lo que tenemos Y a ver El viento Férico Que tal Lo hace De pupas Venga Ay Ayuda Voy a impusarme La seva lengua Sí Sí Habla en lo que te salga Del papo Que me da igual ¿Y eso pa' qué es? Las lagartijas Pa' que son A ver El tipo dragón De este gimnasio Homenajea a San Jordi ¿Conoces su leyenda? Pues sí Pues sí Oye Pues tiene todo el sentido Que sea de tipo dragón En Barcelona Si me lo pones así Lo comprendo más Chispazo Muy bien Muy bien Muy bonito Muy precioso Turtonador Porra ¿Qué saco yo ahora? ¿Qué saco yo ahora? Tenía... Vale Bueno, ahora ya está hecho Estaba pensando Tenía el otro un movimiento de tipo roca Pero ya está hecho Ay, que me pasa corriente Vale Tú también serás una futura leyenda Gracias, guapa Guapísima No sé hacia dónde carajotes tiene que mirar la mierda esa, ¿sabes? Pertenezco a sociedad civil catalana No sé ¿Quiénes sois? Tampoco estoy puesta en to Pues venga, un besito ahí Oh, yeah Ti, tu, ti, tu, ta, ta Pero mantenemos igual que estamos Aquí un besito a drenaje Y... No sé, pues... Creo que en la wiki Creo que está todo Pokémon Iberia Así que aprovecharé Si terminamos el gimnasio Y miraré para mañana saber dónde carajotes tenemos que ir ¿Por qué, macho? Es que no sé Ahora mismo No tengo ni idea Vale, tengo que ir Al gimnasio Pokémon A curarme un poco Me gusta Noivern Hijo de puta, man Hijo de puta, man Tres, garra ¡Jovete! Hijo de puta, man Porque ahora mismo O me lo podéis decir vosotros ¿Dónde es? Tampoco no pasa nada Si tanto te gustan los Bulbasaur Mételos en tu casa Pues... Yo los metí en mi casa Porque además en la peli De Detective Pikachu Son muy buenos Así que sin problemas Para mí para siempre ¿Qué te has pensado tú? ¿Con echar a los Bulbasaur? Pues no, echar a los Bulbasaur Yo soy fan de los Squirtle Pero... Ay, sí Pedorra Con la lengua Con la lengua Con la lengua y los Cuyons Bueno, sí Pero necesito Pero no por nada más ¿Eh? Asquerosa Me hacía la loca En plan Y no sé hablar Tu idioma ¿Sabes? No entiendo yo El gimnasio Este tío Para nada ¿Cómo se supone Que tiene que estar esto? No lo sepo yo No sé cómo Tiene que estar Esta mierda Es que El problema No me tiene Ningún sentido Porque no te explican Nada Para decir Eh... Pues tiene que estar así O tiene que estar de otra manera Entonces ¿Cómo cojones No sé ya? Las estatuas Intenta que no se quiten El ojo de encima Entre todas ellas ¿Qué? Pero si se están mirando No entiendo Me da miedo Un nuevo entrenador Interesante ¿Serás tú El que me despierte De nuevo La pasión Por el arte De combatir La belleza Es el resplandor De la verdad Y como el arte Es belleza Sin verdad No hay arte Por eso elegí Entrenar Pokémon de tipo dragón Son seres bellos Por naturaleza Han inspirado Innumerables piezas De arte Ahora podré Combatir Compartir Esa belleza Contigo Joven A combatir Se ha dicho No te contengas Madre mía Que feo Eres Pokémon De los Cuyons A ver Podría usar Bien Buen movimiento Fuerza lunar A ver Pues Si Pues Nos vamos a quedar Con fuerza lunar Fuera Miento Férico A mamarla No Vamos a probarlo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adiós Adiós Con el corazón Que con el alma No puedo Tirantrum Aquí podríamos cambiar Venga Vamos a sacarlo Que para eso Lo hemos traído Que parece Que haga algo Venga Vamos a hacerle Un garra de metal Bueno No lo has hecho mucho Pero lo que cuenta Es la intención Te hace más daño Casi por casco dentado Que por otra cosa Pero oye Tío Que era súper efectivo Pero no me aguantas nada De verdad De verdad Pues nada Vamos a dejar Que se luzca Porque No puede ser Vamos a hacer Un fuerza lunar A ver si se lo cepilla Pero Pues se lo he cepillado ¿El otro? No sé No sé Para qué lo llevo En el equipo Lo voy a cambiar Me voy a poner Un tipo volador Como Dios manda Como mola Ya veo Que dominas La técnica Pero Dominas El amor Bueno Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Oye Que bien Nos ha ido A aprender Fuerza lunar Por Dios Que bien Nos ha aprendido A aprender A aprender A aprender A aprender A aprender A ver A ver A vencido Al líder Gaudí Me gusta tu estilo Es un retorno Al origen Nada Por eso estamos Me has dejado Hiplático Pocos logran Superar la fuerza De mis draconianos Pokémon Te hago entrega De mi medalla Has conseguido La medalla Señ Al señ Es muy importante Al señ Esta medalla No se hablar hoy Te permitirá Escalar Paredes rocosas Muy útil Si quieres Desentrañar Los secretos Que nos guardan Este mundo Siempre que cuentes Con las herramientas De escalada Apropiadas Claro Tus Pokémon Me han resultado Muy inspiradores Tal vez Me base En su silueta Para diseñar Los adornos De mi próximo edificio Considera Este MT Una recompensa Por tu estilo Cola dragón Bien Yo no sé Que cojones Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Porque llevamos Mogollón Grabando Estoy hasta el papo Tengo mucha calor Y no aguanto más Colegas Y además Lo importante Tengo que ver Por donde carajo Tenemos que entrar Al subterráneo Con las llaves secretas Si lo sabéis vosotros Pues me lo podéis indicar Rollo Oye que está aquí Y ya pues no miro nada Me lo decís vosotros Que para eso estáis también Así que nada más Espaldanos Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Otri Otri Espaldanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Porque es la ilusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo no sugiero Porque seguro que molan Yeah Guajaja Guajaja ¡Gracias! ¡Gracias!